Hola Brandy, ¿eres tú? Hola mami, soy yo. Estaba llamando para decirte que ya me cansé. De que tus padres me estén echando la mala. De que tus padres piensen que solo porque no tengo dinero soy de barrio. Piensen que soy lo peor para ti. Yo te amo, yo te quiero y quiero que amamos a todas. Tus padres no te quieren conmigo. Dicen que yo soy maliculencia. Critican lo que hago y lo que escribo. Y que mi rima es con violencia. Tus padres no te quieren conmigo. Dicen que yo soy maliculencia. Critican lo que hago y lo que escribo. Y que mi rima es con violencia. Oye nena, yo te soy sincero. No me desespero y que se entere el mundo entero. De lo mucho que la quiero. Sé muy bien de que soy bandolero. Sé muy bien de que no tengo dinero. Pero te prefiero. Oye mamacita, tú me excitas. Yo te necesito, tú me necesitas. Tú me debilitas, señorita. Me sigo preguntando. ¿Acaso tus padres no fueron jóvenes o no se enamoraron? ¿Por qué las malas los echaron? Paso en la noche a buscarte. Oye mami, quiero llevarte. Quiero yo mirarte, abrazarte. Solo déjame amarte, no voy a dejarte. Tu padre no te quieren conmigo. Dicen que yo soy mal ausencia. Critican lo que hago y lo que escribo. Y que mi rima es con violencia. Tu padre no te quieren conmigo. Dicen que yo soy mal ausencia. Critican lo que hago y lo que escribo. Que mi rima es con violencia. Tu padre no te quiere conmigo Dicen que yo soy mal influencia Critican lo que hago y lo que escribo Y que mi rima es con violencia Tu padre no te quiere conmigo Dicen que yo soy mal influencia Critican lo que hago y lo que escribo Y que mi rima es con violencia Me sigo preguntando, oye mami, que es lo que esta pasando Quiero verte solo dime cuando, mami Solo dime la hora Tu sabes que en esta nota yo soy de Cora Se muy bien que yo soy de barrio Se muy bien de que yo no tengo horario Para ti mi amor es incondicional Solo dime la hora mami Que ahí voy a estar para poderte llevar Te quiero mirar, te quiero abrazar Oye mami por favor no te voy a soltar No te voy a dejar Y contigo mami yo me quiero casar Así que chica por favor Entiende una vez por todas Que tu eres mía Y jamás te voy a dejar Yo te quiero y tu me quieres Y lo seguiremos amando después de la muerte Tu padre no te quiere conmigo Dicen que yo soy mal influencia Critican lo que hago y lo que escribo Y que mi rima es con violencia Tu padre no te quiere conmigo Dicen que yo soy mal influencia Critican lo que hago y lo que escribo Y que mi rima es con violencia La lenta Dímelo fuck Una más en la agenda Déjale el ritmo Pa' que no lloren los muchachos Deretmo fuck Alla más en la agenda Creo que quiero y lo que escribo Y también tu Copenhagen Tú marisco Y nou Di sino Arribución Gan Alto Y Hero игр